Para contarnos más, tenemos vía escaya a Pablo Venegas, integrante y guitarrista de la agrupación. Bienvenido al Canal de las Américas. Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estáis? Un abrazo muy fuerte. Bueno, dicen que retirados, pero nunca dejaron de sonar. Siempre han estado en el corazón de muchos y sus fans, creo, que son de los más fieles del planeta. ¿Cómo se sienten con su fanaticada? Sin duda. El cariño que sentimos de nuestros fans es siempre impresionante. Y como bien dices, no hemos parado, ¿no? Estuvimos dos años de gira con nuestro anterior disco, con el Planeta Imaginario. Hicimos una visita, por supuesto, a Colombia y toda Latinoamérica. Y luego paramos para escribir este disco. Hemos estado año y medio, casi dos años, escribiéndolo y grabándolo. Y este Abrázame es el primer sencillo del álbum. Y enhorabuena a este tema Abrázame, cuando estamos en un punto cósmico en el que si algo estamos extrañando mucho son los abrazos. ¿Cómo llega esta canción, Pablo? Sin duda, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué momento más raro, más difícil? Un momento que para nosotros tenía que ser siempre maravilloso y de emoción. Pues se convierte en un momento agridulce, ¿verdad? Porque sí, presentamos una canción nueva, pero la situación es terrible. Nosotros llevamos más de un mes en casa, cada uno encerrados en casa. Salimos prácticamente a hacer la compra. Y hay gente pues luchando por su vida, ¿no? Entonces se convierte esta situación que en otro momento sería un momento emocionantísimo, pues se convierte en algo agridulce y en un momento de emoción contenida, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, la cultura volcándose y dando contenido a la gente para que esté en sus casas, para que consiga llevar de la mejor manera posible este confinamiento. Y bueno, intentando hacer que esas horas que pesan muchísimo día tras día en casa, pues sean de la mejor manera. Pablo, y es que sin duda alguna los artistas se han unido en un momento en el que la ilusión y la esperanza parecían alejarse. Y han llegado con sus temas, sus melodías. Y España, que es uno de los epicentros más fuertes de esta pandemia, ha demostrado que con arte también se puede levantar el ánimo. Y han sacado adelante varios proyectos artísticos con mucha ilusión y mucha esperanza. Sin duda, ¿no? La cultura, en concreto la música, es esa cuerda a la que estamos todos agarrados teniendo debajo el vacío, ¿verdad? Estamos agarrados a la lectura, a los libros, a la música, al cine, a las series. Es lo que nos está dando fuerza para llevar los días, ¿no? Es increíble cómo todo el sector cultural se ha volcado para ofrecer a la gente todo su contenido, todo su cariño, toda su emoción, para que la gente pueda llevar de la mejor manera esta situación. Y es un orgullo pertenecer a la cultura y a la música. Pablo, este video es muy especial. Es una especie de dibujo animado. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Pues mira, la verdad que no estaba previsto. Cuando íbamos a rodar el videoclip del single, pues explotó toda esta situación y tuvimos que meternos en casa. Y entonces fue medio improvisado. Había cosas que sí estaban habladas porque iban a pertenecer al video original, pero ha sido medio improvisado, ¿no? Y la verdad que el resultado no podía ser mejor. Creemos que es un videoclip que acompaña perfectamente las diferentes intensidades que tiene la canción, cómo va creciendo. El videoclip va acompañando con muchísima fuerza la música. Y creemos que es un conjunto maravilloso. Van de la mano de maravilla. Voy a arriesgarme a hacer cuentas por lo que he vivido junto a ustedes desde hace 20 años más o menos, creería yo. ¿Cuánto tiene la banda? Sí, sí, sí. Fácil. Llevamos 25 años juntos y a Colombia llevamos yendo más de 20 años, sí, sí. Bueno, es impresionante. En estos 20 años, creo que es la primera vez que se ven forzados a separarse unos de otros. ¿Qué han compartido a través de sus comunicaciones? ¿Qué han aprendido cada uno de ustedes? Sin duda, ¿no? Estamos en continuo contacto, os podéis imaginar, pero la sensación es muy rara porque estos momentos los compartimos juntos y estamos juntos viviendo esos primeros momentos, esas primeras reacciones de la gente, las entrevistas, perfilando el discurso entre todos, ¿no? Y ahora estamos cada uno en nuestra casa haciendo entrevistas por separado y la verdad que es una sensación muy rara. Pero bueno, pues supongo que de todo se aprende, ¿no? Tenemos que mirar hacia adelante, aunque todavía el futuro no sabemos cómo va a ser, se nos ha quebrado la realidad. Ahora mismo no sabemos cómo va a ser un concierto, no sabemos muchísimas cosas que todavía no le podemos poner cara. Pero bueno, esperemos que cambie muchas cosas para bien, ¿no? Y que entre todos podamos sacar conclusiones positivas de toda esta tragedia que está ocurriendo y salgamos adelante, claro que sí. Pablo, gracias por este espacio, muchos éxitos. Sabemos que estamos reinventándonos todos absolutamente en este momento del planeta. Eso es. Pero sin duda tenemos un legado de la oreja de Van Gogh que nos acompañó, nos acompañará y estará siempre en nuestra lista musical. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por vuestro cariño y esperemos vernos muy pronto. Esperemos que el año que viene podamos estar allí con todos vosotros en directo y vernos y abrazarnos mucho. Así es. Bienvenido siempre a esta casa. Saludos a todos tus compañeros. Nos vamos a una página.